Esto sería la combinación de un conejo y un armadillo. También complicado de imaginar y en este caso parece más como una especie de disfraz añadido. Pero me llama mucho la atención cómo la IA ha intentado integrarlo haciendo una transición en la coloración del pelaje. Aquí tenemos un caballo mosca súper bien resuelto y podemos ver cómo el cuerpo, que es principalmente del insecto, avanza cabalgando recreando el movimiento de un caballo.